Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de la libertad. Y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a esa nación de ser la más rica de Sudamérica en un estado de pobreza y desesperación abyectas. Aquí en Estados Unidos estamos alarmados por los nuevos llamados para adoptar el socialismo en nuestro país. Estados Unidos se fundó sobre la libertad y la independencia, no en coerción por el gobierno, dominación y control. Nacimos libres y vamos a permanecer libres. Esta noche renovamos nuestra determinación de que Estados Unidos nunca será un país socialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!